Lloviendo, 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 lloviendo en el Chichihuita. Está cayendo la lluvia, gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que va Dios de los ejércitos, pues ha decidido mandar la lluvia. También, en el cerro está, en el cerro la luz está cerrado de lluvia. Y la moto GN650 se ha mojado y ha lavado, pues. Entonces, gracias a nuestro eterno Dios, está cayendo lluvia en el Chichihuita. Ojalá caerá fuerte, ojalá caerá bastante lluvia, para que alegre la mañana. Mira qué semejante pájaro acá, pero yo lo puedo captar. Hasta lo que tiene tamaño el pájaro, mira. No sé qué pájaro es verdad. Está en el palo de paleto. Es palo de paleto, es palo de paleto, tiene una fruta que uno se la puede comer, es como ácida. No sé qué pájaro es verdad. No sé qué pájaro es. Si viene a leer al ambiente, tamaño pájaro. Está cayendo lluvia en el Chichihuita. Dios lo está viviendo con agua, con lluvia. Y esperamos que siga lloviendo, siga cayendo, lluvia fuerte. Y que se venga. Porque necesitamos el agua. Pero ahorita comienza, mira cómo está el cielo, está oscuro el cielo, mira. Mira, ahorita comienza la lluvia, comienza el agua. Primeramente Dios que caiga agua porque necesitamos el agua. No cree usted que no ha estado fácil este verano que hemos estado viviendo. La luz ha estado viviendo a cada rato. Porque calientan los chimbos, las máquinas de la luz. Y por último, las milpas, ¿no? Las milpas no le han servido a uno. Déjenme decirle que tomaría gente que sembró milpas. Y que sembraron frijoles, estaban preocupados porque no llevan que hacer. Pero bueno, Dios decidió mandarles lo que fue el agua. Y ahorita comienza el agua porque ayer también estaba caer una aquí otra garuguita. Pero hoy sí, mira, que quiere como caer fuerte. Yo estaba como rotumbando, estaba como rotumbando. Y ya hoy miramos que la cosa es distinta. Hay oscuro, está oscuro pues. Y ojalá Dios los bendiga con lluvia. Porque necesitábamos el agua. Las presas de Chichiguita estaban sequitas. Al segundo punto, el agua estaba llegando a la llave. Dos días a la semana. Estaba perra la cosa, pero ya hoy sí. Con una buena tormenta de tres días, pues la cosa cambia. Así es. Ustedes que van a poder ver este video, síganos comentando. Apoyando a la gente a su like. Y en seguirlos viendo. A través de nuestras plataformas de YouTube. Yo diría el pájaro. No, allá está. Ah, es una paloma. Es una paloma. Allá hay otra. Son palomas de esas, de esas calor, color café parece que son. Sí, de esas formas son bien grandes. Y se comen. Hay hipote que las matan y se las comen. Mira qué rica. Mira esa flor de azote, qué rara. Esa flor de azote, si es rara. Esa flor de azote, si es rara. Verla acá. Mira qué miniatura se quedó esa flor de azote. Casi mentejano, eso no sirve. Eso no sirve aquí. Mira. Porque se quedó pequeñesa. Y vos tío pollo, ¿qué te andas aquí? Buscando algo. Qué feo de pollo, ¿verdad? Míralo. Tío pollo. Feo de pollo, ¿verdad? Ya va a lo ver. Ay, Dios mío, santa. Bueno, mi gente. Saludos a todos los que van a poder ver este video. Dios les bendiga. Y esperamos seguir tirándole más videos. Para que usted siga disfrutando. Mire que paró la lluvia. Pero ojalá siga lloviendo porque se mira el tanto de cielo oscuro. En el Cerro de la Luz. No se mira por esos árboles. Pero en el Cerro de la Luz está lloviendo. Allá creo que sí porque vamos a ver si salimos un rato por acá. A ver si devisarlo un poquito si está lloviendo y ya está oscuro. Por acá sí ya mira. El dichoso Cerro de la Luz. Vamos a ver. No se mira. No se mira. No se mira porque está nublado. No se mira. No se mira. Apenita asoma allá el Cerro de la Luz. Apenita. Asoma el Cerro de la Luz. Porque está lleno de neblina y de nubes. Imagino que también ya está cayendo agua. Ya está cayendo lluvia. Primeramente Dios porque necesitamos el agua. Así es mi gente. Hasta tío Chancho. Tío Chancho. Tío Chancho. Tío Chancho. Está allá. Está comiendo. Está comiendo. Comida. Así es. Bueno mi gente. Vamos a ir despidiendo. De este video. Y. Esperamos seguir. Tomando más. Contenido. Para. Hacerle conocer a usted. Más video. Si viene el viaje. Hacia lo que es el país del Salvador. Primeramente Dios. Podemos viajar. Y podamos conducirlo al Salvador. Mira que montón de pájaros chileros. Esos son pájaros chileros. Porque es de esos pájaros chileros. Porque. Si les gusta comer. Dejementado chile. Chirpete. No es que es pequeñito. No es que es chiquito. Miren. Se llaman pájaros chileros. Miren. Pájaros viejos. Y comen chile con ganas. Miren. Y miren las gallinas. Solo con un pollo. Esas gallinas. Solo con un pollo. La gallina con un pollo. La gallina con un pollo. Miren esa pequeñeza. Miren esa pequeñeza. Miren. Mirenla. Mirenla. Ajá. Hay vida. Ahí vive ese pajarito. En ese bollito. Por eso es que no quiero respirar esta pared. Porque. Porque ahí vive él. En ese bollito. Deje bloque. Y yo creo que tiene pajaritos. Y no quiero. Matarse. Lo quiero aterrárselos. Entonces. Voy a dejar que. Hasta que. O sea. Mirenla. Mirenla. Hasta la. Mirenla. Que viene para acá. Mirenla. Viene para acá. Mirenla. No se va. ¿Por qué? Porque sabe que aquí estoy yo. Mirenla. Qué bonito. Va. chiquitillo pero peligroso míralo míralo yo no sé cómo se detiene ahí pero mira allá va nos despedimos Dios les bendiga